La educación es una inversión de largo plazo, por eso qué bueno poderle decir al país estamos dejando un país bastante mejor educado del que recibimos. En nuestro gobierno desde el primer día pusimos la educación en el primer reglón de nuestras prioridades y la convertimos por primera vez en el rubro más importante del presupuesto nacional. La inversión en el sector de la educación pasó de 21 billones de pesos a 37 y medio billones de pesos Para garantizar que nuestros niños puedan caminar a paso firme hacia sus metas se necesita que vayan a clase y por eso desde el año 2011 decretamos la gratuidad total que permite que hoy 8 millones de estudiantes desde transición hasta el grado 11 asistan al colegio sin pagar un solo peso. Uno tenía que pagar por una pensión, sí, y la educación no se facilitaba tanto. En cambio con la gratuidad las personas que ya no tenían esos recursos para poder mandar a sus hijos a estudiar ya pueden hacerlo. Padres o madres de los estratos más bajos me decían presidente gracias por la educación gratuita, eso es un gran paso pero me da pena decirle, no tenemos los recursos suficientes para comprar los textos escolares. ¿Y sabe cuántos textos escolares hemos entregado? 51 millones de textos escolares por todo el país. Teniendo este libro en casa entonces yo puedo evitar tener que pagar copias, puedo evitar tener que movilizarme tanto entonces yo solamente llego a mi casa, abro mi libro y encuentro mi conocimiento. La jornada única es una de las acciones que nos va a ayudar a disminuir la tasa de exerción y también nos va a ayudar a cerrar mucho más las brechas sociales. En lo corrido de este año hemos logrado que casi 950 mil niños y jóvenes pasen menos tiempo en las calles y más tiempo en las aulas. La jornada única es una estrategia del gobierno nacional para que los estudiantes permanezcan más en el aula de clases, estén menos a expensas de la violencia, busca favorecer a los más vulnerables con mejor calidad, con más horas, con más intensidad. Y justamente para poder seguir avanzando en la implementación de la jornada única, vamos a construir 30 mil aulas. Una educación de calidad exige que se revise y se mejore periódicamente lo que día a día viven nuestros estudiantes en sus salones de clase. Y un programa que para mí es de los más lindos, Todos Aprender. Con ese programa estamos llegando directamente a las aulas de clase. Estamos fortaleciendo prácticas pedagógicas en lenguaje y matemáticas de casi 110 mil docentes que han logrado impactar a más de 2 millones 300 mil estudiantes. El programa Todos Aprender te cambia, te vuelve un maestro diferente, porque te muestra el compromiso que tú tienes desde tus prácticas. Que el maestro transforma vidas, genera oportunidades. Un maestro es fundamental en la vida de cualquier ser humano. Cada vez más jóvenes acceden a la educación superior. Llegamos al gobierno, 37 de cada 100 bachilleres iban a la educación superior. Ya vamos por 53. Por supuesto, programas especiales, como el de Ser Pilo Paga, para que los niños más talentosos de los colegios, de los estratos más bajos, tengan la oportunidad de ir a las mejores universidades. Y ya hoy 40 mil jóvenes están estudiando gratis en las mejores universidades. Ser Pilo Paga es un programa que ayuda a cumplir sueños a estudiantes que en algún momento pensaron que no tenían muchas opciones. Me voy con una gran satisfacción. Hemos tenido una visión del país que queremos dejarle al próximo gobierno y a las próximas generaciones. Un país en paz, un país con más equidad y un país mejor educado. Por eso quisimos darle a la educación la importancia que se merece. Por eso la pusimos de primero. Un país en paz, un país con más equidad, 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 un país con más equidad. Gracias por ver el video.